¿Cómo no cantarle a Universitario Deporte? Equipo que a lo largo de nuestras vidas nos ha dado triunfo, alegrías y gloria. Si nos adaptamos de ser buenos hincha, debemos de saber que el hombre puede cambiar de barrio, amigos, trabajo, ideas políticas, religión, hasta de mujer. Pero de equipo, ¡nunca! Como el fútbol es un deporte colectivo, voy a pedirle a todos. A ver muchachos, ¿cómo se críe Perú? ¡Pero! 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 Me alegra enormemente ser un hincha ferviente. El más apasionado de este grandioso club. Me gustan sus jugadas y no es palanga nada. Un capo entre los capos, seguro que es la U. Lo dice el mundo entero, es un cuadro copero. Por guapo y elegante, difícil de igualar. Universitario del balón pie peruano, la máxima expresión. Universitario, tu juego es la alegría de mi alma y corazón. Universitario, del balón pie peruano, la máxima expresión. Universitario, tu juego es la alegría de mi alma y corazón. Universitario, tu juego es la alegría de mi alma y corazón. Cuando estás en la cama y haces tu filigrana, lo siento acá en el alma, cuán grande es mi emoción. Igual que un chiquitito, me paro, salto y grito. Me río y hasta lloro, celebrando tu gol. Con la crema en el pecho, paseas trecho a trecho. Llenándome de orgullo, tu estampa señorial. Arriba, club querido, te sigo y te he querido, porque eres colosal. Universitario, del balón pie peruano, la máxima expresión. Universitario, tu juego es la alegría de mi alma y corazón. Universitario, del balón pie peruano, la máxima expresión. Universitario, tu juego es la alegría de mi alma y corazón. ¡Viva Leú!